Música Bienvenidos a esta clase virtual de matemáticas dirigido a los niños y niñas del segundo grado de educación básica El contenido a estudiar el día de hoy corresponde a la unidad 11 titulada moneda Lección 3 titulada sumemos y restemos dinero En el contenido que estudiaremos hoy aprenderás Elaboración de un pequeño plan de compra El objetivo de la clase es Profundizar la comprensión de la suma y resta a través de la elaboración de un pequeño plan de compra Los materiales a utilizar son El libro del estudiante, billetes y monedas de juguete El contenido en estudio está en las siguientes páginas Página 149 de la guía del docente Página 115 del libro del estudiante Comenzaremos la clase de hoy con un breve repaso de lo aprendido en primer grado acerca de comprar Ejercicio 1 Las indicaciones son ¿Cuánto pagó? Observa las imágenes Tenemos dos artículos Cada uno con su precio El precio del banano es de 3 centavos Y el de la naranja es de 6 centavos ¿Cuál es el PO para resolver el problema? Muy bien El PO es 3 más 6 ¿Cuál es el resultado de 3 más 6? Muy bien Es igual a 9 La respuesta del ejercicio es 9 centavos Ejercicio 2 Las indicaciones son ¿Cuánto me sobra? Observa las imágenes Tenemos 10 centavos Y un artículo con su precio El precio de la naranja es de 6 centavos ¿Cuál es el PO para resolver el problema? Muy bien El PO es 10 menos 6 ¿Cuál es el resultado de 10 menos 6? Muy bien La respuesta del ejercicio es 4 centavos Ejercicio 3 Las indicaciones son ¿Cuánto pagó? Observa las imágenes Tenemos dos artículos Cada uno con su precio El precio del cono es de 2 lempiras Y el del reloj es de 12 lempiras ¿Cuál es el PO para resolver el problema? Muy bien El PO es 2 más 12 ¿Cuál es el resultado de 2 más 12? Muy bien El resultado es 14 La respuesta del ejercicio es 14 lempiras Ejercicio 4 Las indicaciones son ¿Cuánto me sobra? Observa las imágenes Tenemos 15 lempiras Tenemos 15 lempiras Y un artículo con su precio El precio de la caja con leche Es de 11 lempiras ¿Cuál es el PO para resolver el problema? Muy bien El PO es 15 menos 11 ¿Cuál es el resultado de 15 menos 11? Muy bien 4 La respuesta del ejercicio es 4 lempiras Continuaremos el repaso Con dos ejercicios más Este contenido lo aprendimos hace poco Veamos Ejercicio 1 Las indicaciones son ¿Cuánto dinero necesito para comprar un sombrero y una guitarra? Observa las imágenes Tenemos dos artículos Cada uno con su precio El precio del sombrero es de 13 lempiras y 17 centavos Y el de la guitarra es de 34 lempiras y 6 centavos ¿Cuál es el PO para resolver el problema? Muy bien El PO es 13 lempiras y 17 centavos más 34 lempiras y 6 centavos Para encontrar el resultado debemos usar la tabla de valores de unidades, lempiras y centavos Escribamos el precio del sombrero 13 lempiras y 17 centavos Ahora escribamos el precio de la guitarra 34 lempiras y 6 centavos Sumemos lempiras con lempiras y centavos con centavos Comencemos con centavos 7 más 6 es igual a 13 Escribimos 3 Y llevamos 10 centavos a la siguiente casilla 1 más 1 es igual a 2 Ahora sumemos los lempiras 3 más 4 es igual a 7 3 más 4 es igual a 7 1 más 3 es igual a 4 El resultado es 47 lempiras y 23 centavos La respuesta del ejercicio es Se necesitan 47 lempiras y 23 centavos Para comprar el sombrero y la guitarra Ejercicio 2 Las indicaciones son Tenía 40 lempiras con 75 centavos Y compré una muñeca a 22 lempiras y 37 centavos ¿Cuánto dinero sobró? Observa las imágenes Tenemos 40 lempiras con 75 centavos El precio de la muñeca es de 22 lempiras y 37 centavos ¿Cuál es el PO para resolver el problema? Muy bien El PO es 40 lempiras con 75 centavos Menos 22 lempiras con 37 centavos Para encontrar el resultado Debemos usar la tabla de valores y unidades Lempiras y centavos Escribamos la cantidad de dinero que tenemos 40 lempiras con 75 centavos Ahora escribamos el precio de la guitarra 22 lempiras con 37 centavos Restemos lempiras con lempiras y centavos con centavos Comencemos con los centavos 5 menos 7 5 no es una cantidad suficiente para que le quitemos 7 Pedimos prestados 10 centavos Ahora sí Tenemos 15 menos 7 Es igual a 8 Como pedimos 10 centavos prestados Tachamos 7 Y escribimos 6 6 menos 3 Es igual a 3 Ahora Ahora restemos los lempiras Ahora restemos los lempiras 0 menos 2 0 no es una cantidad suficiente para restarle 2 Pedimos prestado 10 lempiras Ahora sí 10 menos 2 es igual a 8 Como pedimos 10 lempiras prestados Como pedimos 10 lempiras prestados Tachamos 4 Y escribimos 3 3 3 Menos 2 Es igual A 1 El resultado es 18 lempiras con 38 centavos La respuesta del ejercicio es Sobraron 18 lempiras con 38 centavos Comencemos con el contenido de la clase de hoy Observa la imagen Es un plan de compra En este espacio escribo cuánto dinero tengo para gastar Está escrito 99 lempiras y 99 centavos Pero pueden ser otras cantidades de dinero En esta sección escribo el nombre de cada artículo En esta otra sección escribo el precio de cada uno de los artículos En este renglón escribo el total del dinero que yo debo pagar En este otro renglón escribo cuánto dinero me sobró después de pagar Veamos cómo se usa la tabla con el siguiente ejercicio Ejercicio Las indicaciones son Escojo cuáles de los siguientes artículos quiero comprar Y elaboro un plan de compra Tengo 99 lempiras y 99 centavos para gastar Observa la imagen Hay varios artículos Cada artículo tiene su precio En las indicaciones del ejercicio dice que tengo 99 lempiras con 99 centavos para gastar Debo escoger algunos artículos Debo escoger algunos artículos para comprarlos Muy bien Yo escojo los siguientes artículos El oso de peluche La guitarra La muñeca Y el pato Y el pato de uno Llenemos nuestro plan de compra con la información que se pide Los precios de los artículos que escogí son los siguientes El oso de peluche Tiene un precio de 20 lempiras con 15 centavos Este precio ya está escrito en la tabla La guitarra tiene un precio de 34 lempiras con 6 centavos Escribimos el nombre del artículo Escribimos el nombre del artículo Y su precio 34 lempiras con 6 centavos La muñeca tiene un precio de 22 lempiras con 37 centavos Escribimos el nombre del artículo Escribimos el nombre del artículo Y su precio 22 lempiras con 37 centavos El pato de ule Tiene un precio de 18 lempiras con 27 centavos Escribimos el nombre del artículo y su precio 18 lempiras con 27 centavos Debemos encontrar la cantidad total de dinero Para eso usaremos la tabla de valores de unidades Lempiras y centavos El precio del oso de peluche es 20 lempiras con 15 centavos El precio de la guitarra es 34 lempiras con 6 centavos Sumemos los precios Del oso de peluche y la guitarra Vamos a sumar lempiras con lempiras Y centavos con centavos Comencemos con los centavos 5 más 6 es igual a 11 Escribimos 1 Y llevamos 10 centavos a la siguiente casilla 1 más 1 es igual a 2 Ahora sumemos los lempiras 0 más 4 es igual a 4 2 más 3 es igual a 5 El resultado es 54 lempiras con 21 centavos Usaremos de nuevo la tabla de valores de unidades Lempiras con 21 centavos El resultado de la suma anterior es 54 lempiras con 21 centavos El precio de la muñeca es 22 lempiras con 37 centavos Vamos a sumar lempiras con lempiras Y centavos con centavos Comencemos con los centavos 1 más 7 es igual a 8 2 más 3 es igual a 5 Ahora sumemos los lempiras 4 más 2 es igual a 6 5 más 2 es igual a 7 El resultado es 76 lempiras con 58 centavos Usaremos la tabla de valores de unidades lempiras y centavos El resultado de la suma anterior es 76 lempiras con 58 centavos El precio del pato de hule es 18 lempiras con 27 centavos Vamos a sumar lempiras con lempiras y centavos con centavos Comencemos con los centavos 8 más 7 es igual a 15 Escribimos 5 y se llevan 10 centavos a la siguiente casilla 5 más 2 más 1 es igual a 8 Ahora sumemos los lempiras 6 más 8 es igual a 14 Escribo 4 y llevo 10 lempiras a la siguiente casilla 7 más 1 más 1 es igual a 9 El resultado es 94 lempiras con 85 centavos Se debe pagar un total de 94 lempiras con 85 centavos Ahora debo encontrar cuánto dinero me sobra Para encontrar el resultado debemos usar la tabla de valores de unidades lempiras y centavos Escribamos la cantidad de dinero que tenemos para gastar 99 lempiras con 99 centavos Ahora escribamos el total a pagar 94 lempiras con 85 centavos Restemos lempiras con lempiras y centavos con centavos Comencemos con los centavos 9 menos 5 es igual a 4 9 menos 8 es igual a 1 9 menos 4 es igual a 5 9 menos 9 es igual a 0 Borramos este 0 pues no es necesario El resultado es 5 lempiras con 14 centavos El dinero que sobró es 5 lempiras con 14 centavos Pongamos en práctica lo aprendido con una tarea en casa Llenarás el siguiente plan de compra Tienes para gastar 99 lempiras con 99 centavos Los artículos son los siguientes El oso de peluche El sombrero El camión de juguete Y el reloj despertador Cada artículo tiene su precio Encuentra el total a pagar Y el dinero que te sobra En los lempiras y los centavos Hay muchas bacterias potencialmente dañinas para la salud de las personas Por esa razón Siempre que toques dinero Debes lavar tus manitos con agua y jabón Muchas gracias por tu atención Gracias por ver el video